¡Hola mis amores! Sean todos bienvenidos y nos vamos directo con la receta del día de hoy. ¡Empecemos! Lo primero que necesitamos es un vasito de yogur natural, 145 gramos, que contiene aproximadamente 4.5 cucharaditas de azúcar o aproximadamente 18 gramos. Curiosamente, los lácteos enteros, como el yogur, son la mejor elección para hacer crecer nuestros glúteos rápidamente. Cuando intentamos tener glúteos más grandes, podemos echar mano de las calorías que se encuentran en el cereal. Y qué mejor que el cereal de avena para conseguir nuestro objetivo. Aunque no lo creas, los plátanos son una excelente herramienta para cuando se trata de ganar o hacer crecer nuestro lindo par de glúteos. Los plátanos son bastante ricos en azúcar natural, lo que se traduce en un crecimiento repentino de glúteos que no vas a poder creer. Una taza de rodajas de plátano contiene unas 135 calorías aproximadamente. Si tú eres pro-banana y los plátanos te gustan tanto como a mí, debes saber que el plátano tiene la cantidad perfecta de carbohidratos y calorías, como una elección de postre, en lugar de comer dulces o galletas. El plátano es increíblemente saludable y satisfactorio, además de que te otorga el beneficio adicional de la fibra. Además de todo esto, el plátano hará que nuestros glúteos crezcan como pastel en el horno. Finalmente, vamos a agregar a nuestra preparación un vaso de leche entera de vaca. Licuamos todo muy bien y listo. Si bebes este licuado cada mañana, durante 30 días continuos, estarás lista para estrenar tus nuevos y extremos glúteos. No olvides dejarme un me gusta y nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.